Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Juan Orlando Hernández envía un fuerte mensaje desde una prisión de máxima seguridad en Nueva York. El exmandatario acusado de ser el jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico, asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia de cara al juicio que se llevará a cabo el mes de septiembre de 2023, donde no habrá vuelta atrás después de que los jueces del Distrito Sur de Nueva York dicten su veredicto. Raymond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció recientemente una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola, información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó a individuos de nacionalidad hondureños. Incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. Se comprometió no 100%, sino 200% en el combate contra el narcotráfico. Ningún presidente ha hecho esto. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El tiempo pasó volando. Ya transcurrió un año desde que Juan Orlando fue detenido por una multitud de uniformados. Los hondureños vieron por primera vez la detención de un expresidente de la nación. El miércoles 15 de febrero de 2022 fue el fatídico día para Hawk, luego de que se librara la orden de captura en su contra unos días después de que dejara su cargo como mandatario, tras dos periodos consecutivos. El juicio de Juan Orlando será el más mediático de la última década, ya que es la primera vez que un exmandatario es extraditado a los Estados Unidos. Un día como hoy, pero de 2022, Juan Orlando Hernández y su esposa estaban rodeados de agentes de la policía, quienes solo esperaban que un juez girara la orden de captura, luego de que Estados Unidos solicitara la extradición del expresidente por narcotráfico. Hace exactamente un año que la cuenta de Twitter del nacionalista está inactiva y precisamente la última vez que la usó fue mientras vivía momentos de tensión en la exclusiva zona residencial San Ignacio, en el extremo oriental de la capital hondureña. En un escueto mensaje de voz, Hernández expresó que no es un momento fácil, a nadie se lo deseo, pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, han recibido ya el mensaje que yo estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. La operación para la captura de Hernández en Tegucigalpa la encabezaba el ministro de Seguridad Ramón Savillon, quien el 2 de enero regresó al país luego de más de cinco años en exilio. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.